Mi nombre es Pablo Andrea Muñoz y mi poesía, y vengo a decir una poesía que me la enseñó una profesora llamada Emma. Mi poesía titula, Cuidemos la naturaleza. Hace mucho tiempo, en un bosque encantado, animales y plantas hicieron un pacto para ayudarse en la alimentación y protegerse si algún día sucediera algo que afectara a esta relación. Desafortunadamente el hombre apareció, leyéndose el dueño de todo lo que encontró. Atacó animales y las plantas las cortó. Llegó la tristeza, la desolación. Nadie entendía el por qué esta situación. ¿No se dice que el hombre es un ser inteligente, que tiene valores y que cuida el medio ambiente? Respuestas no se escucharon, porque confundidos quedaron. Animales y plantas que tantos años trabajaron. Pasó el tiempo, ¿y qué sucedió? El hombre solo quedó sin alimento y sin compañía, y sin aire puro para respirar cada día. En un gran problema se metió aquel que todo destruyó. Ahora hay que pensar de qué forma se puede ayudar y cómo el daño se va a reparar. Lágrimas no sirven ni pedir perdón. Aquí se necesita una gran solución, que sea rápida y efectiva, para poder recuperar lo que existió algún día. ¿Será posible incluir al hombre dentro del pacto? Arrepentido se acercó y humildemente aceptó su culpa y error, y prometió nunca más abusar de otros seres que en la Tierra puedan estar. Una lección se aprendió. Para todos hay un lugar y en equipo se debe trabajar. Gracias.